Empecé en un grupo de español, y un grupo en los Estados Unidos o en las partes del mundo, cuando el evangelio no es tan grande por la parte, tiene un grupo, o eso sí, eso es una rama, pero más pequeña. Entonces, el grupo era unas personas que iban a la iglesia, y eso fue como pegado a un barrio de inglés. Entonces, cuando entré en la misión, fui a ese grupo, y desarrollé un amor por ellos, por todas las personas que fielmente iban a la iglesia. Pues, después de unos meses, después de salir yo, eventualmente ese grupo se hizo una rama. Eso fue muy maravilloso. Y después de un año, regresé a ese mismo grupo, pero que ahora era una rama. Y había una fiesta por el aniversario de la rama. Y me encantan las fiestas hispánicas, porque no son como las fiestas del barrio que tenemos aquí, o como las actividades del barrio que tenemos aquí en los Estados Unidos como americanos. Son diferentes. Tienen como la comida es muy sabrosa. La comida es como la parte central de todo. Es una experiencia. Es diferente que lo que tenemos aquí. A veces como la comida solamente es la nutrición que necesitamos, pero pues vamos a una fiesta americana en un barrio por hablar a la gente en el barrio. Pero por los hispanos la comida es muy, muy importante. Y es algo sobre el cual tiene mucho orgullo. Entonces, en esa fiesta había una carne sabrosísima y riquísima que uno de los miembros hizo. Y él era cocinero. Fue magnífico. Y me encantó también la fiesta, porque los hispanos bailan en las fiestas. Entonces, es diferente, porque tiene la música, pero es para bailar, como se espera que todas las personas bailen. Entonces, había la música mexicana, la música de Centroamérica, de Sudamérica. Y en verdad fue muy, muy divertida, porque todas las personas estaban bailando. El presidente de la rama estaba bailando. Los consejeros de la rama estaban bailando. Y teníamos nosotros unos investigadores que fueron. Y en verdad fue una experiencia relajada, donde todos pudieron disfrutarse.